nosotros somos happy corners se ve y sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos el día de ahora nos hemos venido para el parque el principito acá en ciudad de Merliot bueno ahora venimos nos venimos para acá porque va a venir Carty y los deschavetados y no sabemos quién más pero ellos es seguro que van a estar acá así que les vamos a mostrar verdad cómo va a estar acá el ambiente con todas las personas pues desde ya sabemos que hay muchas personas pues todos se quieren tomar fotos con Carty con los deschavetados así que nosotros también lo vamos a hacer y lo vamos a traer aquí al canal sabemos que va a estar difícil porque como ya dijo Enrique toda la gente va a querer una foto o poder darle la mano platicar con él pero vamos a tratar de que nos dé un poquito de su tiempo verdad para poderlo traer aquí al canal así que siga quieto el vídeo también comentarles que este sería nuestro segundo intento tratando de traer a Carty del canal y lo intentamos la vez anterior del vídeo que ya vieron en el salvador del mundo del mundo pero pues no se dio cuando nosotros llegamos lastimosamente ellos ya se retiraron ya tenían un tiempo de estar ahí creo que andaban con mucha prisa la verdad si nosotros llegamos tarde y literalmente o sea subiéndose al carro iban cuando nosotros llegamos pues sólo logramos sacarnos una foto con él pues nuestra idea era grabar algo verdad para traerlo al canal pero se dio esta segunda oportunidad y esta vez si va a ser la vamos a aprovechar al máximo para ustedes así que va a estar buenísimo bueno amigos finalmente vino Carty ya está aquí en el parque el principito ya lo pueden ver por ahí está qué onda ya pronto le vamos a hacer ahí la pequeña entrevista ya lo vamos a agarrar un ratito unos 5 minutos suficiente para nosotros pero vemos que ahí está anda mucho youtuber también y está como como ahí podemos ver a Carty están los de Chavetado hasta Dubeca y nosotros y lo más importante y nosotros así que vamos a tener ahí una pequeña entrevista pues vamos a ver si también a Dubeca también a todos ahí los que podamos agarrar de qué onda gente nos encontramos aquí con Dubeca estamos planeando hacer unos vídeos de guerra de silvadores guerra de silvadores ahí siempre la de todos los años están en conjunto así que vamos a ponernos de acuerdo para ver si vamos ahí comentenle comentenle que vayan a hacer la guerra que no se ofrece ya no comprometimos como obvio vamos a caer así que con todo ahí así que amigos ya escucharon a Dubeca vamos a ver si hacemos esa guerra de silvadores pero ajá hay que ir a comprar los silvadores porque no en todos lados los venguen pero vamos a ir esos son los prohibidos si la verdad es que los compras bajo de agua ajá es una tradición que casi ya nadie hace pero que él quiere revivir entonces nos tomó en cuenta y ahí vamos a empezar de que Dubeca siempre todas las navidades hace esta guerra de silvadores en conjunto bueno yo veo sus vídeos pero no nos ha llevado nosotros para ganar ese año pues ahora lo encontramos ya nos comprometimos bueno él también se comprometió pues nos invitó así que le vamos a caer a Cujute y ahorita estamos esperando a que se escupe un momento aquí es que hay bastantes personas todavía ahí tomándose la foto entonces nosotros vamos a hacer el espacio ahí para que pues sí va también tenemos que aumentar el distanciamiento social así que pero ya no veremos en unos breves segundos le vamos a estar ayudando la previa con kart mira no lo suelta todavía hasta ya llega la cola para la foto para la foto con kart y hay una gran cola igual para para neto para neto para manique pues toda la gente se ha aglomerado pero de que lo grabamos lo grabamos y bueno amigos finalmente estamos con los deschavetados y bueno gente se nos cumplió estamos aquí con kart y kart y cuéntanos rápido cómo ha sido tu estadía aquí en los pocos días del saludo hermoso hermano hemos tenido ya como tres cuatro días aquí y cada día super del anterior es una locura es un país pequeño pero hermoso hermoso hermano bello bello la verdad es que kart y no puedes tener mejores aficionados que los deschavetados no imagínate lo que hemos estado haciendo por tus redes y motivos que están llevados a lugares calios de todas maneras así que vamos a acordarte que el Salvador es tu casa y que aquí siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos muchas gracias un super saludo para toda la gente que está viendo ahorita el vídeo happy corner sb suscríbanse comenten a ustedes muchas gracias por venir de verdad gracias a vos con visitarnos un super gusto y nada acá estamos para todas muchas gracias gente al final si se nos pudo cumplir esto fue ha sido bien difícil poder este tener un vídeo con carpi la verdad es que fue corto el tiempo pero lo aprovechamos al máximo para que ustedes también tuvieran un material y pues espero que les guste y se los trajimos se los trajimos así que nos ha costado se los juro que nos ha costado mucho pero ahí está bueno esta fue la segunda vez como ya se los dijimos fue la segunda vez que nosotros tratamos de tener un pequeño material con carpi y pues esta vez se pudo se dio pues buenísimo buenísimo y buena onda la verdad es una persona increíble así humilde humilde y que bueno que sea de esa forma a pesar de toda la fama que ya tiene es un crack pues bueno esperamos que revienta en este vídeo con sus hermosos like con sus hermosos comentarios porque la verdad que fue algo que nos costó bastante pues al final lo pudimos traer te gustó la experiencia la verdad es que sí o sea esperábamos que fuera más fácil tener contenido con él pero la verdad es que toda la gente quería quería grabar con él quería fotos con él ahorita nosotros ya pasamos hace unos minutos y aún está la cola para seguir tomando las fotos la verdad es que fue impresionante la cantidad de gente que se presentó ahora porque él iba a estar aquí la verdad que como dice marlon ha sido bien difícil hay mucha gente o sea no más él vino aquí al parque pues toda la gente se fue encima de fotos vídeos pero al final pues se pudo se pudo y pues aquí lo traemos ya y y y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo del día de ahora no se les olvide darle like suscribirse y compartirlo con sus amigos y esta ha sido nuestra experiencia conociendo y sin nada más que decir nos vemos en la próxima y voy y 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